Hola, soy Marisa Castelló y en este vídeo os vamos a explicar un caso práctico en el que se evalúa la reducción de las pérdidas de calor en un tanque cilíndrico revestido con distintos materiales. Así, el objetivo de esta presentación es que veamos cómo aplicar la ecuación que nos permite estimar el transporte de calor entre dos puntos de un sistema cuando los mecanismos predominantes son la conducción y la convección. Para eso, haremos una representación gráfica de los materiales sólidos involucrados en las diferentes soluciones técnicas, incluiremos las características de los fluidos y estableceremos si hay o no variación del área perpendicular al transporte. Los materiales que vamos a necesitar son los que se muestran en la diapositiva. Por un lado, tendremos el tanque cilíndrico representado por un frasco de vidrio en el que colocaremos agua. Por otro lado, utilizaremos también una placa agitadora y calefactora para mantener la temperatura del agua en el interior del depósito uniforme y aproximadamente en 50 grados. Para ello, tendremos en el interior un agitador magnético. Necesitaremos también sondas de temperatura, como serán las que pongamos en las interfaces de los materiales del montaje y la que esté dentro del depósito. Y además, utilizaremos dos materiales aislantes. Por un lado, el polietileno reticulado y por otro lado, el poliploropreno. Para cada material, tendremos dos longitudes. La que colocaremos en la capa interior será más pequeña y la que colocaremos en la parte exterior será más larga. Esto es así porque al ser la superficie perpendicular al flujo de calor dependiente de la distancia, puesto que es una superficie cilíndrica, se requerirá más área para revestir el tanque conforme nos alejemos del centro. Para que lo veáis mejor, os mostramos este montaje con las ondas de temperatura colocadas en las interfaces de los materiales, en el interior del tanque y en la parte exterior del tanque. En esta propuesta se plantean cuatro posibilidades. En la primera, el tanque de vidrio no tiene aislantes. En la segunda, tendría un aislante tipo 1, representado en color gris. En la tercera, un aislante del tipo 2, que en el esquema es la capa negra. Y por último, en la posibilidad cuatro, seleccionaríamos el que mejor resultado haya dado de los dos aislantes estudiados y veríamos si duplicar su espesor mejora considerablemente o no el aislamiento del tanque. Imaginemos que estamos trabajando con agua a 50 grados y que el ambiente se encuentra a 25. Además, sabemos que las dimensiones del tanque y los espesores de los aislantes son los que se muestran en la tabla y que los valores de conductividad térmica y coeficiente individual de transmisión de calor por confección son los siguientes. Con ello, podemos aplicar directamente la ecuación que permite predecir la pérdida de calor a través de varios materiales colocados en serie y, como vemos, en el denominador se encuentran los términos de resistencia debida, por un lado, a la conducción, que serían estos tres en este esquema de trabajo, o debidas a la convección. La resistencia debida a la convección sería, en este caso, este término junto con este término. La resistencia global se representa por este cociente, 1 dividido por el coeficiente global de transmisión al calor y el área perpendicular al transporte. En este caso, como vamos a trabajar con un tanque cilíndrico, las resistencias debidas a la conducción eran influenciadas por el área media logarítmica, que se representan por esta fórmula, ya que el área perpendicular al transporte no es constante. Además, en los términos de convección tendremos que tener en cuenta, en este caso, el área interna y, en este otro, el área externa. Para proceder a los cálculos, primero tendremos que obtener los radios de las interfaces de los materiales. A continuación, calcularemos las pérdidas de calor para cada caso. Tenemos aquí la situación sin revestir, la posibilidad 1, y lo que he hecho es sacar como factor común 2pi y la altura del tanque, para calcularlo de forma más sencilla. En el primer caso, sin tener en cuenta los aislantes, tendríamos una pérdida de calor de 21,6 vatios. En el segundo caso, 2,9 vatios, con el segundo aislante, que sería el policloropreno, la pérdida de calor no se reduciría tanto como con el polietileno reticulado. Y, por tanto, seleccionando el polietileno reticulado como material que utilizaríamos para reducir las pérdidas de calor, si considerábamos una capa de doble espesor, en este caso, reduciríamos la pérdida de calor, pero tenemos que valorar si nos interesa o no asumir ese coste adicional. Por último, calcularemos el porcentaje de pérdida de calor, también prediciremos alguna temperatura en alguna interfase de los materiales o sobre la capa externa del tanque, como es el ejemplo que os muestro aquí, y también calcularemos el porcentaje de resistencia debida a la conducción o a la convección. Para ello, tenéis las fórmulas que os presento en pantalla para hacer cada uno de estos cálculos. En resumen, hemos visto cómo aplicar la ecuación que nos permite predecir las pérdidas de calor cuando tenemos varios materiales colocados en serie y el área perpendicular al transporte no es constante porque estamos en una superficie cilíndrica y con esto finaliza esta presentación. Gracias por vuestra atención.